Te quiero de aquí a Marta Amarte, amarte duele tanto que no sé qué hacer Si por tener la parada, tocarte y quererte amarte Duele, yeah, yeah Te quiero de aquí a Marta Aunque la gente siga nuestros pasos Yo te pido que no mires el reloj Y quédate aunque me duele Y a Marte duele Quiero llevarte, amarte y quererte Si el mundo no conspira, no se puede el amor Quiero llevarte, amarte y quererte Escaparé contigo a Marte Algo y no importa nada, te podré Querer Pero tu hermana dice que no sientes lo que dices Y me duele Leer Y a Marte duele Quiero llevarte, amarte y quererte Si el mundo no conspira, no se puede el amor Quiero llevarte, amarte y quererte Y a Marte duele Quiero llevarte, amarte y quererte Si el mundo no conspira, no se puede el amor Quiero llevarte, amarte y me duele Y a Marte 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 duele Amarte duele Amarte duele Amarte duele Amarte duele Amarte duele